Yo no quiero llanto No quiero llanto, yo quiero llanto No quiero llanto cuando me duela Yo no quiero llanto Yo pido cuando me duela Que me ponga mi sombrero Por si acaso en el camino Me ponga un aguacero No quiero llanto No quiero llanto No quiero llanto cuando me duela Yo no quiero llanto El que se quede a contigo Ese me hace un gran favor Menos perro, menos pulga Más fruto, menos caleta No quiero llanto No quiero llanto No quiero llanto cuando me duela Yo no quiero llanto El día que yo me muera Y me vienen al borgonio Lo que quiero es que me calcete todo Yo no quiero llanto en el borgonio ¡Vete, nena! ¡A la cincuenta y esto! ¡Vete, nena! ¡A la borgonio! Yo me separé de ti Hazme que tú me dejaras para que luego no hablaras injustamente de mí Yo voté a mi nena Yo voté a mi nena, la borgonio 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 Yo voté porque era fea Por borracha y jugadora Por gana y por habladora Por cun y por parisea Yo voté a mi nena, la borgonio 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 Voy a publicar tu voto En la prensa nacional Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.